A partir de ahora les ofrecemos un mundo de magia, de fantasía, de luz, de saber hacer, de teatro, de directores, de cámaras, en fin, que estamos de enhorabuena, porque el Teatro de la Sensación va a cumplir 10 años y lo va a hacer en enero y Objetivo Castilla-La Mancha también lo quiere celebrar con ellos. Ahora me permitís que salude a un amigo del alma, se llama Miguel Muñoz de Morales y él es el teatro en esencia pura. Buenas tardes y bienvenido a Objetivo Castilla-La Mancha, Miguel. Buenas tardes, Lola, qué recibimiento tan magnífico, parece que no ha pasado el tiempo. Parece que no ha pasado el tiempo y fue en el 2004 cuando decidimos poner en antena, y nunca mejor dicho, un espacio dedicado al teatro. Bueno, pues de ese vínculo y de todos los años a los que se ha dedicado al teatro Miguel Muñoz de Morales, vamos a hablar, pero sobre todo felicidades, ¿cómo te sientes después de 10 años? Pues mira, me siento muy pequeño, claro, con 10 años me ha venido el uso de razón y la verdad es que estoy... Bueno, en realidad todo esto era, por eso decimos 10 años de teatro imposible, que incluso hemos llegado a decir 10 años de teatro insensato. Y te explico por qué. Porque era una insensatez hace 10 años en Ciudad Real montar un proyecto de artes escénicas contemporáneas, de teatro alternativo, de una escuela de artes escénicas no reglada por la que han pasado maestros de primerísimo nivel. Con la magnitud que ha adquirido el teatro aquí en Ciudad Real, en la provincia y en toda la región. Esa ha sido la repercusión. Sí, claro. 10 años aquí y el date cuenta, nosotros, no me quiero tirar el farol, pero hemos situado a Castilla-La Mancha en el mapa, no digo a Ciudad Real solo, como supuesto. Pero Castilla-La Mancha ahora mismo es alguien dentro de las artes escénicas contemporáneas por el esfuerzo que ha hecho de trabajo, de difusión, de apoyo a los creadores y a las creadoras, por supuesto. Durante estos años, llevándonos de verdad a lo más alto en este momento en España en cuanto a lo que es un proyecto cultural en un espacio tan pequeño como el nuestro y en una ciudad con la densidad demográfica como la nuestra, 70.000 habitantes en el Ministerio, alucinante lo digo. Vamos a contarles un secretillo a todos los seguidores de Objetivo Castilla-La Mancha, a los apasionados del teatro, a los aficionados y a los curiosos en particular. Pues que Miguel Muñoz de Morales empezó a dar sus primeros pasitos en el teatro allá por la década de los 70, ¿no es así? Pues nosotros teníamos en la compañía del TPC, yo tenía como 14 o 15 años y me daban papeles de galán, ¿sabes? Que pues sí, sí, estábamos en el 70-71, creo que fue en el 72 cuando me dieron un premio de interpretación nacional juvenil, pues en el año 70. Estábamos ya de pueblo en pueblo y bueno, pasando, la verdad es que no pasábamos pipa, ¿no? Pero yo era como el Benjamín y estábamos dos, estaba José Luis Anete y Emilio Haro, que eran mis tres grandes amigos del teatro. Estábamos juntos ahí con Enrico Oliver, con Emilio Arjona, bueno, que éramos los babies, ¿sabes? Has conseguido que el teatro de la sensación sea un auténtico hervidero cultural y un referente. Vamos a hablar de un poco cómo ese sueño empezó a crecer y qué tipo de compañías han pasado. No las podemos enumerar a todas, no las podemos citar, pero sí lo más representativo, porque claro, hablamos de teatro alternativo. Claro. A mí me hace mucha ilusión haber potenciado muchísimo a la gente de las escuelas de arte dramático, que han venido a Ciudad Real a estrenar sus trabajos de carrera, sus primeras obras, donde en ninguna sala los cogían, no los querían ver, porque es un teatro muy arriesgado lo que traían y nosotros les hemos dado cobertura. Luego también me gusta mucho ver la cantidad de compañías latinoamericanas que han venido. Cuando vino el director del festival de Miami, cuando en cierta ocasión apareció en prensa, quisimos montar lo que es la Red de Artes Escénicas del Mundo. Y logré unir en Ciudad Real a la directora de la Escuela de Arte Dramático de Praga, al director del festival de teatro de Miami, a otro director del festival de teatro de Brasil, a la asesora del FIC de Cádiz, a unas compañías de México, a otra compañía de Portugal. Estábamos todos en el teatro y vamos a ver iniciando lo que es el Array. Son muchos recuerdos. Yo sigo pensando en nuevos proyectos que ya estoy hablando y tengo una espinita clavada que es la de que no he conseguido aún que en Ciudad Real haya o en Castilla-La Mancha un lugar de residencias artísticas donde vengan a investigar compañías de distintos países, españolas, no sé cuántos, y que además impartan conocimiento, del último conocimiento de lo que se está investigando entre los niños y las personas que quedan de Ciudad Real, los actores y las actrices. Ese es un objetivo que tengo ahí. Objetivo de Birmania. Con sus Birmet incluidas. Porque además es un gran melómano. Aquí en Ciudad Real tiene muchísimos seguidores. Tiene una gran parroquia porque ha tenido un local maravilloso. Es una persona muy culta que se ha movido por muchos derroteros. Y se preguntarán compañías de teatro de Castilla-La Mancha y por qué él lo ha conseguido y cómo ha sido. Sé que no es tu ámbito, pero habrás tenido que abrir muchas puertas que se han cerrado, recorrer muchos pasillos interminables y en el ámbito de tener que pedir ayudas, de solicitar subvenciones y presentar proyectos. ¿Cómo ha sido esa batalla? Cuéntanos, Miguel. Bueno, pues ahora viéndolo así un poco, en esa batalla seguimos. Ahora un poco desde la tranquilidad, ¿no? En esa batalla seguimos, pero yo he ido a reuniones donde el político de turno me ha ignorado absolutamente y me ha intentado humillar, cosa que jamás me dejé, ¿no? Pero te podría decir varios casos. Y porque siempre hemos ido a hablar con gente que no entiende de lo que estábamos hablando. Yo siempre decía que ya no es que no se sepan idiomas, es que no están dentro de ese proceso para el que se le ha asignado. En la cultura se necesita de gente muy culta, gente preparada, con ilusión, con enormes visos de fronteras, de abrir fronteras, cosas que no nos encontramos habitualmente. Ese es el gran problema que tenemos. Me imagino que lo tendrán también los del cine, lo tendrán los médicos y lo tendrán tal, quiero decir. Porque no está la gente preparada en los puestos que tiene que estar. Pero, aún así, pues… ¿Se llega a un entendimiento? Se llegan a entendimientos. Yo siempre procuro no buscar ningún tipo de conflicto, sino todo lo contrario, que haya un acercamiento. Igual al primer, segundo o tercer acercamiento el acercamiento es débil, pero yo creo que todos somos humanos. Entonces, cualquier persona se tiene que rendir ante las evidencias de, en primer lugar, que los proyectos se van consolidando y son reales, con lo cual no es una utopía. Y, por otro lado, quiero decir que el buen trato en las buenas relaciones tiene que abrir el melón. Está claro que el teatro es la sensación. Miguel Muñoz de Morales ha querido acercar el teatro a todos los ámbitos, a todas las edades, incluso acercar desde las compañías de teatro de mayor calidad, de más prestigio, a las incipientes, a las que comienzan, a las que están con un proyecto inicial. Cuéntanos un poco. Hablamos de diez años del teatro de la sensación, de un aniversario en enero, y, sin embargo, aquí podemos leer decimotercera muestra internacional de danza y teatro contemporáneo. Explícanos esto. Bueno, pues esto fue… empezamos en el 2004 nuestra programación estable con el CELCIT, que es Luis Molina, Elena Sasponi, el CELCIT de España, que está ubicado en Almagro, y con la sala que hubo en Ciudad Real, que se llamaba El Viejo del Loco, la sala alternativa, que ellos estaban en ese cuarto festival. Entramos con ellos y por eso yo tuve que poner cuarta, para que hubiese una referencia estable, quiero decir, estuviera connotada en los tres espacios de que estábamos en la cuarta. No tendría inconveniente volver a poner la décima, en poner ahora la décima o la novena, la que fuese, me da igual, porque aparte que hemos seguido caminos distintos y caminos diferentes en las distintas programaciones y en los enfoques artísticos que le hemos dado a cada proyecto. Vamos ya a la salsa del teatro. Ya se ha levantado el telón y ¿qué nos vamos a encontrar en esta muestra? Vamos a ver, ¿cómo nos vas a sorprender? Pues esta muestra es que es, bueno, yo en primer lugar quiero explicar muy claro que soy muy ecléctico en la programación. No quiero especializarme en nada, quiero que haya opciones para todo el mundo, para las personas que lo van a ver en el teatro como para las personas que están ahí llamando a la puerta que quieren venir a actuar. No se le puede negar, hombre, vamos a ver, a ningún profesional. Para la gente aficionada le busco otros cauces para que no se quede sin su posibilidad de al menos una vez poder poner en escena su obra. Esta muestra ya es el compendio de todos los recorridos que hemos ido teniendo. Es la primera vez o la segunda que va a haber danza contemporánea dentro de esta muestra. La danza contemporánea aposté hace, o apostamos, hace unos años fuerte y hemos tenido, de hecho, el festival nuestro de danza contemporánea, el internacional que tenemos en abril y mayo, está ya su festival que está muy reconocido. Ya quieren venir ya grandes compañías, ya hemos tenido una compañía francesa, han venido ya dos premios más a nuestro festival de danza. La danza contemporánea me apasiona. Me apasiona sobre todo porque me apasiona el teatro del gesto. No me gusta mucho el teatro del texto, prefiero el teatro gestual, pero la danza contemporánea está ahí, dentro de las artes del movimiento. Esta muestra, pues he pensado varias cosas. Vamos a ver, tiene que haber drama, tragedia, comedia, teatro súper alternativo y teatro menos. De hecho, hay una obra de Sancho Panza y luego te va a venir una barbaridad como es la tragedia vampírica y luego te va a venir El Secreto, que es una obra absolutamente sensual, es una maravilla del teatro del aire. Vienen mis amigos del teatro extremo, que son lo más en la vanguardia española, y te viene Cambaleo con una obra que es muy asimilable y asumible para cualquier espectador. Yo pienso en todos los espectadores. La calidad de todas estas compañías, de estos géneros, de la trayectoria y, sobre todo, de la puesta en escena, que van a hacer el deleite del público, ¿está también en armonía con nuestros bolsillos? Sí, nosotros, vamos a ver, hemos hecho una política de públicos y precios muy accesible. La entrada es 8 euros, todo el mundo sabe que le invitamos a cenar. Vamos, quiero, para los que no habéis venido nunca y vais a empezar a venir, no damos café copa y puro, ¿vale? Simplemente invitamos a un plato de lo que sea, paella, no sé. Bien, es el detalle que tenemos que tener, obviamente, para que el teatro siga siendo una fiesta, un lugar de encuentro y no un lugar donde voy y me voy corriendo, ¿vale? Entonces, nos gusta mucho que la gente pueda interactuar con las compañías, que las compañías puedan hablar con la gente que viene al teatro, que se establezcan esos encuentros y esas sinergias necesarias para que todo el mundo vaya entendiendo lo que es el hecho teatral. Los precios, 8 euros la entrada, los estudiantes 5, las socios y las socias 6 euros, los jubilados, los desempleados y demás, 6 euros. No podemos bajar más precios, o sea, es imposible. Vienen compañías de superprimer nivel que vienen a Ciudad Real porque, y quiero decirlo y recalcarlo, pero no es porque sea mérito nuestro, sino simplemente para que se sepa que las compañías dicen que para ser alguien en España ahora mismo en las artes escénicas hay que pasar por el trato de la sensación. Quiero decir, están viniendo compañías impensables, con unos cachés impensables, están viniendo solo porque quieren venir al trato de la sensación y quieren que desde ahí sea su plataforma de imagen en los circuitos tanto españoles como internacionales. Ese ya es un motivo de peso y es un valor añadido a tu trabajo, a tu esfuerzo y a tu ilusión, que por cierto, si no la extrapolas al público infantil, el teatro de la sensación se queda un poquito cojo, ¿verdad? Cuéntanos esa importancia que tiene el teatro como acalado aquí en Ciudad Real. Y cómo los padres, pues, cada fin de semana llevan a sus hijos a que conozcan el teatro. Sí, creo que lo que hago con los niños y con los padres es ofrecerles cuantas más posibilidades distintas de ver teatro infantil, pues mejor. Este año se lo voy a dedicar al teatro de sombras. Los niños van a ver teatro de sombras que han visto la mayoría o nada o muy poco porque creo que todos los teatros de sombras que han visto, lo han visto en Ciudad Real que lo he traído yo, vamos, lo he traído el teatro de la sensación. Y este año van a tener títeres, teatros de sombras, van a venir un premio nacional de teatro como es el Simón en la Luna. Los niños, viene Filuminio el cazador, resaltar que vienen compañías de toda España, que vienen de Cataluña, que vienen de Sevilla, que vienen de Andalucía, que vienen de Asturias, que vienen de Murcia, o sea, y todo lo mejorito de su casa, ¿vale? O sea, cualquier persona, cuando yo cuelgo y vean la información, pueden entrar en sus páginas web y enterarse perfectamente quiénes son y que sepan que estamos hablando de gente con una trayectoria muy importante. Ahora ya formas parte del equipo de Objetivo Castilla-La Mancha. Ya estás otra vez en casa, porque a nosotros también nos apasiona el teatro. Este es un enlace que nos puede unir a mucha gente en Castilla-La Mancha, Objetivo Castilla-La Mancha.es, pero supongo que el Teatro de la Sensación también tiene, desde hace mucho tiempo, un enlace en Internet para no marear al público con fechas y más nombres. Cuéntanos. Efectivamente, sí, en www.teatodelasensación.es podéis entrar, ahí está siempre la información actualizada, podéis entrar en mi página Facebook, Miguel Muñoz de Morales, o en Teatro de la Sensación. Estamos en distintos medios de comunicación, LinkedIn, Twitter, en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Miguel Muñoz de Morales, tuviste un sueño, y a ese sueño quiero que le sumes un deseo para esta temporada, y ya quedaremos, lógicamente vamos a mantener una cita, más o menos en el tiempo, y una vez al mes estará por aquí Miguel Muñoz de Morales, haciendo las delicias de todos sus seguidores y de los apasionados al teatro. Un deseo, Miguel. Mi gran deseo es el que he dicho al principio, conseguir crear el Centro de Residencias Artísticas. Ese es mi gran sueño, y si me ha costado 50 años conseguir este, puedo esperar otros 50. Merecía la pena estar un poquito más tiempo hoy durante esta entrevista. No me quiero despedir de ti sin darle un abrazo muy fuerte y un beso a toda la gente que tiene nombre, apellidos, pero que no muestra su rostro en los medios de comunicación y que forman parte. También es un pulmón importante del Teatro de la Sensación. Claro, sin el equipo que tengo detrás, digo equipo porque es un equipazo, pues no podía ser posible. Al señor Bielsa y compañía. Claro, Jesús Bielsa, Álvaro Bielsa, Enriqueta, Antonio Juan, Luis Fran Hernández, Miguel Rodríguez, Prado Guerrero, Claudia Mendoza, Javier Sánchez, quiero decir, Juan de Dios López, Ana, es que cada vez va viniendo más gente deseosa de colaborar. Entonces, yo soy la cabeza visible, también es cierto que soy el que está ahí en esta parte de gestión, programación, no sé qué, pero sin ellos, pues el teatro no existiría realmente. Ha sido maravilloso volver a verte y muy emotivo nuestro encuentro después de unos años. Sabes que se te aprecia muchísimo, que viva el teatro y que lo disfrutemos. Y muchísimas gracias por la labor que estás haciendo. Bueno, cariño, muchísimas gracias a ti, el encuentro ha sido fantástico y espero verte en el Teatro de la Sensación con tus niños o sin tus niñas. Hasta ese momento te emplazamos a una nueva cita aquí en Objetivo Castilla-La Mancha. Muchísimas felicidades, Miguel. Igualmente, mi amor.